Konami nos sorprende con una nueva banlist, vamos a ver que decks son los que se mueren con esto Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Entremos de lleno a lo que es esto, primero que nada mencionar que esta banlist se aplicará el día 26 Si no hay mantenimiento significa que por la noche ya estaría aplicada Entonces un día después de navidad, vamos a ver que son las cartas que están tocando Vámonos de lleno a que cartas van a tocar De Speed Duel solamente van a liberar la alteración personal De estar limitada a 1 pasa a estar limitada a 2, ya tienen acceso a 2 copias de esta Y eso es muy bueno, es una carta muy importante para el deck Y me sorprende que la estén liberando Porque digo, yo sé que en la Copa KC no se usó debido a que es muy lento este deck Entonces no te convenía en el formato de la Copa KC Y posteriormente a la KC, como muchos vieron que en la KC no se usó Simplemente en los torneos lo dejaron de usar, al cabo que había otro deck que también era bueno Que era de control, que es los S-Force De hecho, mientras este deck no estaba, los S-Force pasaron de ser Tier 3 a Tier 2 Pero una vez que ya la gente empezó a volver a usar este deck Este deck vuelve a estar como Tier 3 De hecho seguramente ahorita en pantalla les estoy mostrando las estadísticas de torneos en la última semana Y ya S-Force regresa a ser Tier 3 también Son los dos mejores decks de control Pero sí, este al ser muy lento, obviamente en la escasez nunca se va a ver Pero bueno, para los que juegan Altergeist Me pueden decir si este deck quisiera más copias Digo, yo sé que dos, sí, estoy seguro que sí o sí van a querer dos Pero no sé si a tres copias también lo querrían Lo más probable es que sí, por lo buena que es para ellos Pero no sé si ya es mucho y ya no les convendría tener tantas Pero bueno, ya me dirán en los comentarios Pero sí, lo menciono nada más porque pudo haber pasado de limitada a uno a libre simplemente Pero bueno, me imagino que antes de eso limitarían esta a tres Para que golpeara con las otras que querían que estuvieran limitadas a tres Y liberar la otra carta que está limitada a tres Que esa es de caja Por lo tanto, pues les conviene más que una carta free to play esté limitada Y la otra que es de caja esté libre Pero bueno, esa es mi opinión Vamos a ver qué más Ahora nos vamos a Rush Duel Y le están pegando al caballito de mar Papos, limitado a dos Es la primera carta limitada a dos Todas las cartas estaban limitadas a tres Y esto más que nada porque este es un muy buen engine Todos los decks básicamente lo corren junto con cinco O sea, tenían tres copias de este Y cinco cartas de luz aqua Vanillas para poderlas recuperar con este güey Y tener más materiales Pero ya con esto, pues se reduce Yo creo que se va a seguir jugando Sí, van a ser dos copias de este Más, lo más probable es que cuatro copias de las vanillas Pero bueno, yo creo que sí está bien que lo estén limitando Luego tenemos limitadas a tres Golpe Bunker del Dragón Penetrante Esta carta le da muy buena consistencia a los decks de dragones Básicamente les acomoda la mano Dependiendo del número de monstruos que tenga el oponente Roba ese mismo número de cartas Y luego regresa ese mismo número de cartas al deck Pero pues ya pueden elegir qué regresar, qué no Dependiendo de lo que necesiten Entonces sí, muy muy buena carta para acomodarte la mano Y obviamente con la habilidad de los monstruos de 2300 de tierra Pues este se busteaba Ya con esto, este güey va a pegar con Dragias Ya se reduciría su uso Y también tenemos al Sport Dragón Lanzador Papus Este básicamente es el engine, así como este es para todos los demás decks Este es el engine de los dragones O sea, cuando no tienen absolutamente nada Invocas a este y este revive a su pareja Al bateador Entonces esto sí es un súper golpe para el deck de dragones Ya no van a tener tantos recursos Yo creo que se va a dejar de jugar el Bunker más que nada Para seguir teniendo a estos güeyes Pero de todas maneras, o sea, tenerlo a tres junto con Dragias Sí les va a impactar un montón Pero bueno, la verdad es que si vieron la copa que hace Era puramente el look con el deck de dragones Entonces, pues sí Sí merecían ser tocados realmente este deck Y otro dragón también es tocado Déjame ver si no hay más No, ya Otro dragón tocado Dragón y hielo claro Digo, obviamente esta es la otra versión del deck de dragones Pero dijeron, por si las moscas Vamos también a tocar Digo, que según yo esta versión También juega con este Y creo que también juega con este Bueno, no estoy muy seguro de este güey Me hace que no Pero dragias sí O sea, este, este y dragias Sí se juegan Y la otra versión es este, este y dragias Básicamente le hicieron el mismo golpe a las dos versiones Pero me sorprende O sea, esta cosa acaba de salir Y me sorprende que ya lo estén tocando luego luego Pero sí, este es muy importante para esa versión O sea, por lo menos quieres uno Para poder activar el efecto del monstruo UR Entonces ya con este golpe, pues sí Sí le va a afectar un montón Yo creo que ya los decks de dragones Ya no van a ser viables Yo creo que ahora sí El deck de dragón caster Volverá a ser el número uno Digo, que nada más fue el número uno Mientras la gente se acostumbraba En las primeras semanas Básicamente el primer mes Y luego ya los dragones Tomaron el control Pero bueno Ya con eso están diciendo Nope Ya los dragones ya no van a poder hacer Absolutamente nada Digo Si hubieran sido nada más estas tres Hubiera dicho Bueno, sí Pero como también dragias Está limitado a tres O sea, son cuatro cartas De los dragones Que están limitados a tres Entonces ya no van a poder hacer mucho Ya no se van a poder mover muy bien Sí o sí le van a tener que quitar muchas cosas Yo creo que Lo más normal sería Jugar uno o dos dragias Junto con uno o dos de estos Y ya Todo lo demás No se juega Y bueno Mi opinión es que Creo que le pegaron demasiado Creo que le exageraron un poco Ahora sí que Podemos poner el meme de Ya déjalo Ya está muerto Con esas cuatro cartas Limitadas a tres Entonces tal vez en un futuro Ya que saquen un poquito más de cartas Tal vez en uno Dos meses Ya puedan liberar Alguna de estas cartas Porque siento que no es tan necesario Tener tantas cartas Yo creo que dejar estas dos Limitadas a tres Está bien Junto con el dragias Pero podrían fácilmente Liberar a este wey Siento que está de más ahí Yo sé si es el que les da consistencia Pero creo que ya nada más Contener De hecho incluso Nada más contener a este wey Y dragias Sería más que suficiente Pero bueno Por el momento Limitar también a este wey Sería ideal Y nada más una carta de R Así que no hay problema Yo creo que sí Este sería el primero Que van a liberar En un futuro Ahorita Konami Sí o sí quiere Que la gente juegue Otra cosa Pero bueno Díganme ustedes en los comentarios Si creen que este deck Ya está totalmente muerto O si creen que todavía Se puede armar De alguna manera Y les recuerdo Esto se aplica El día 26 de diciembre Y también Que tenemos Banlist de Habilidades para Rush Duel Lo cual Ya fue aplicado Fue aplicado Desde la versión 8.3 Digo Los textos siguen igual Pero ya el día 19 Ya en unos días Ya se va a cambiar Al texto también Para los que ya tengan Actualizado su juego Pues ya tienen Los cambios En las habilidades Y las habilidades Y las habilidades Fueron simplemente Dos Impulso explosivo Y robo de superestrella Brillante Según yo Impulso explosivo Lo único que hicieron Es boostear la cantidad De ataque que le daba ¿No? Este turno Un mozo con atributo Fuego boca arriba En tu campo Gana 600 En lugar de 500 De ataque Y su enemigo Incrementa en uno Y ya Lo demás está exactamente igual Entonces nada más Boostearon sin ataque ¿Está bien? Y el robo de superestrella Brillante Le quitaron Una de las condiciones De activación Uno de los requisitos De activación Más bien Y ahora solamente con Esperarte al turno 4 En adelante Y si no tienes monstruos En campo Ya puedes robar La prima De la guitarra Antes Aparte de eso Tu oponente Tenía que tener Un monstruo De nivel 7 O superior Entonces ya es mucho Más sencillo activar Pero si Esa fue toda la Vanley's que tenemos Por el momento Tanto de Rush Como de Speed Digo de Speed Nada más fue Una sola carta Pero si Si puede cambiar Un poco Lo que es El meta Seguramente Si o si Se va a posicionar Como Tier 3 El deck de Altergeist Pero Ustedes me dirán En los comentarios Que es lo que opinan Por la parte Eso es todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video También quería agradecer A todos los miembros Del canal Y suscriptores Del Twitch Por su gran apoyo Les mando a todos Un gran saludo Y nos vemos en la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil